María de Jesús Solís, presidenta del DIF Municipal de Guadalupe, realizó su segundo informe de actividades al frente de la dependencia. Destacó los apoyos alimentarios, la entrega de cobijas y la realización, a pesar de la pandemia, de los cursos culturales y de verano. Para mí, poder decir con plena satisfacción que una vez más, por segundo año consecutivo, el DIF Municipal de Guadalupe cumplió con todas y cada una de las metas planteadas, otorgando siempre apoyo y contención a las familias guadalupenses en situación de vulnerabilidad, cumpliendo así dignamente con el propósito de esta insignia institución, ayudando de corazón a todos aquellos a quienes buscaron en el DIF un consuelo, un apoyo o una ayuda. Seguiremos en este camino de sentido único que nos permita avanzar en la vida, ese impulso que, junto con la caridad y la generosidad hacia los demás, son la esencia de la vida. Durante el evento, que fue transmitido por las redes sociales, se dieron a conocer los programas primordiales del DIF Municipal de Guadalupe. Entregamos 17.670 canastas básicas a los comedores escolares, mismas que se tradujeron en desayunos calientes, al principio en las escuelas, y posteriormente durante la pandemia, casa por casa para reducir el riesgo de contagio. Además de 256.895 desayunos fríos y 12.630 despensas. No batallamos igual, porque antes batallábamos, porque ya ves sin ganar nada, y ahora con las despensas ya nos ayuda muchísimo para comer. Poniendo énfasis en ayudar a los demás, pero también en ayudar a quienes ayudan a otros, entregamos a 15 asociaciones civiles 208.000 pesos, resultado de la mezcla de recursos entre lo recaudado por las candidatas a Reina de la Feria de la Virgen en su edición 2019, y la aportación del municipio. De manera directa, a través del DIF entregamos aparatos auditivos, lentes, aparatos funcionales, prótesis de brazos y piernas en beneficio directo de quienes más lo necesitan. Mi sueño era tener ya mi prótesis y ya lo tuve. Durante la temporada invernal, entregamos 6.172 cobijas a guadalupenses en condición de vulnerabilidad. Mediante el programa Abriga a Guadalupe, también llevamos a los hogares y hospitales del municipio cenas navideñas. Sin olvidar a nuestros niños durante la pandemia, nos adaptamos a las circunstancias y organizamos el curso de verano inolvidable, con actividades interactivas, a partir de la caja de verano que entregamos a cada participante. Los talleres DIF Guadalupe son reconocidos a nivel nacional por el Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo que a través de plataformas digitales, continuamos con la formación a distancia de nuestros alumnos, lo que permitió llegar a más hogares. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.